Buen viaje Ricardo Vamos Che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será, si no sos vos será muy triste ¿Por qué falsear, si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Se vos, no más, ganunos a malas, aunque muchos lo hagan difícil Sigámoslo como hasta acá Prometiéndome que lo entendiste Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños, ¿quién resiste? Yo sé, dirás, muy duro es apuntar Más quien aguanta es el que existe Si aquel se va, no llores ni pires atrás Aunque muchos te lo hagan triste Me va, no llores ni pires atrás No llores ni cabo aime No llores ni pires atrás Porque no llores ni matin Que no llores ni – a ver No llores ni perro No se me gustó, no más, no me gustó, no se me gustó, no me gustó, no me gustó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!